Voces, percusión y guitarra evocaron la banda sonora vital y emocional de aquellos años a través de la creatividad, imaginación y sentimiento de un artista que lleva desde los 12 años provocando sensaciones desde el escenario. Recuerdos, esencia flamenca y puesta al día define en este trabajo de frasquito un paso más en la clara evidencia de que los mestizajes descubren nuevas formas de avanzar y disfrutar.